Este es un chistecito para Canal 5, dice que había ido un movilero de Canal 5 a ver una vieja de mi barrio, de la Curvalación, que tenía 14 hijos varones. Y acá el periodista le dice, señora, cuénteme, ¿cómo es tener 14 hijos varones? Dice, bueno, es como tener uno, pero 14 veces, dice la vieja. No, no, bueno, dice, pero cuéntelo, ¿cómo es criar 14 hijos? Ah, dice, los primeros, un quilombo, ya después los otros no, pues se crían entre ellos. Bueno, dice, presenta él a su familia. Ah, dice, acá, dice, el más grande, dice, que está allá, dice, es el Jonathan, dice. Y este chiquito que está cagateando, el más chiquito, el Jonathan. Y acá el que está allá, ah, no, sí, sí, que está tomando cerveza en la vedra, es el Jonathan, dice, el del medio. Y le dice, tipo, pero señora, dice, usted tiene 3 hijos que se llaman Jonathan. No, no, dice, los 14 se llaman Jonathan. Los 14 se llaman Jonathan, ¿por qué? Bueno, y si yo le explico, canal 5 dice, los 14 hijos se llaman Jonathan, porque yo cuando tengo que llamarlo a comer, salgo a la vedra y le digo, Jonathan, a comer, y allá vienen todos. Ah, mire usted, y si, ¿cómo hace cuando tiene que llamar uno solo? Ah, no, ahí lo llamo por el apellido.